El reto que tenemos es que esa inteligencia artificial esté dentro del flujo de trabajo de las aplicaciones que están utilizando los profesionales. Sea una aplicación de marketing, que la inteligencia artificial nos ayude dentro del marketing, en atención al cliente que la inteligencia artificial esté vivida dentro de ese flujo de trabajo y también que no se olvide que dentro de esa inteligencia artificial el humano esté presente para poder seguir dando esas decisiones todavía importantes. Y sobre todo es muy importante para tener una muy buena estrategia de inteligencia artificial y es tener una muy buena estrategia de datos. Sin una buena estrategia de datos la inteligencia artificial no puede hacer su trabajo.